¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les voy a traer el pack de Usu y Takumi, que era uno de los pedidos que tenía. Y bueno, se lo van a poder descargar desde Mega Medefire. Una vez se lo hayan descargado, les va a poner un archivo Excel como este, al cual le van a dar doble clic. Y les va a aparecer una ventanita como la que verán a continuación, que dice clic en extraer. Le van a dar clic en extraer y les va a pedir una contraseña, la cual está en la descripción. Una vez la coloquen, se les va a extraer esta carpeta con todo el pack. En el pack vienen íconos, renders, skins de Raymeter, skins de KissWidget, temas de Winamp y más, y wallpapers. Comenzamos por los íconos. Estos de acá afuera los saqué de Benart y en el título tienen sus créditos. Estos de acá serían unas carpetas que hice, espero que les guste mucho. Serían 10 Folder Aqua y 10 Folder Droid. Acá estarían unas carpetas para el Icon Packager que las pueden colocar con ese programa. Espero que les guste mucho, serían 5 si no me equivoco. Sí, serían, son 5. Y luego están estos que son como variados, hay circulitos, esos como computadorcitos. Y eso para las imágenes de disco, espero que les guste. Luego verían los renders, bueno, serían. Y si les puedo mostrar, son total de 25. Bueno, ahora vienen los skins de Raymeter que serían un total de 5. Esto no se alcanza a ver bien porque no sé qué hice ahí con la previa. Pero bueno, espero que les guste de todos modos. Serían todos, espero que les gusten. Y esto no lo hice, lo descargué. Y ahí dentro de la carpeta tienen sus créditos. Está muy, muy bonito. Luego los skins de Xwidget serían un total de 4. Y serían estos, espero que les guste mucho. Este de acá es un reproductor, ustedes le hacen click al logo de Kaichou, Wama y Zama. Y ya se abre el reproductor para que puedan ponerle play, pausa y todo eso. Y click derecho para acceder a las opciones, configurarlo a su manera. Bueno, en tema Winamp y más, les dejé unos temas para Google Chrome. Serían estos tres, no pude encontrar más. En el Winamp Skin sería este de acá, espero que les guste mucho y me encantó como quedó. Y aquí les dejo un cursor, aquí está la previa. Sería así, espero que les guste mucho. Es verdecito. No sé por qué no lo estoy usando, la verdad. Y bueno, por último estarían los wallpapers, que son de 20. Son poquitos, pero de verdad que no pude encontrar más. Y bueno, espero que les guste. Y bueno, ese sería todo el pack. Está algo pequeño, pero bueno, espero que de todos modos les guste. Y nada, nos vemos en el próximo video. Que tengan un bonito día. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!